Los machos mexicanos se manejan en universos paralelos. Universos paralelos. En el universo de los machos, el que es de veras hombre nunca pierde. Y cuando pierde, arrebata. Puede hacer lo que le venga en gana, incluso locuras o las atrocidades peores dictados por sus fuerzas internas más oscuras. Ya que, al fin y al cabo, para eso es hombre. Claro está, que en un mundo en el que cada quien impone su ley, termina por no haber reglas, todo es arbitrario y se cometen o se pueden cometer los crímenes más horribles. Según un viejo cuento, un juez interroga a un tipo acusado de asesinato. ¿Es verdad que lo mató por cinco pesos? Pues sí. ¿Cree usted que la vida de una persona vale tan poco? ¿Cree usted que vale la pena matar a una persona por cinco pinches pesos? Pues mire, verá usted, cinco pesitos por acá, cinco pesitos por allá. El universo de los charros de Jalisco es uno de los paraísos de los varones probados. En los filmes de charros hay decenas de machos intachables que nunca pierden. Pero en nuestro universo, en la vida real, los machos más machos están llenos de fallas. Lloran, son mangoneados por su mujer, son celosos y con frecuencia se tienen que rajar. Según otra vieja historia, un charro llega a una cantina de cócola. Se va a la barra y pide unos tequilas. Al cabo de un rato sale y se da cuenta de que se han llevado a su caballo. Regresa a la cantina furioso y con los ojos inyectados de sangre y golpeando con la mano en la funda de la pistola, grita, ¡Oíganme bien, pendejos! Me voy a tomar otro tequila. Y si cuando me lo acabo de tomar no me han regresado mi caballo, aquí va a pasar lo que pasó en Tecalitlán. El charro pide otro tequila y se lo toma lentamente. Al cabo de un rato sale para confirmar que le han regresado el caballo. El charro se monta y cuando está a punto de partir, un hombre del pueblo le pregunta, oiga, ¿y qué pasó en Tecalitlán? A lo que el charro responde, no, pues ahí sí me chingaron a mi caballo. ¿De cuándo acá los machos son de veras tan machos? ¿De cuándo acá los machos son queribles o respetables? No es tiempo ya de abandonar la barbarie y la prepotencia machista.